El virus ANTA es un virus de ARN, eso significa que es un virus que tiene la capacidad de mutar un montón, en eso se parece harto al coronavirus, y estas mutaciones le pueden ir dando ciertas ventajas y eso es lo que queremos ir a estudiar. Si estas mutaciones producen, por ejemplo, que sean algunos virus más infecciosos que otros o que hagan que una persona se enferme más grave que otra. La transmisión de este virus corre principalmente cuando entramos en contacto con la orina, saliva o heces de un ratón que ha estado infectado, por lo tanto la mayor prevención que podemos hacer es evitar el contacto con roedores. Ahora el virus vive mucho cuando está en lugares húmedos o oscuros, por lo tanto una de las cosas que tenemos que hacer es, por ejemplo, cuando vamos a entrar a una bodega o un lugar que ha estado deshabitado, es abrir las ventanas, ventilar, porque lo que es la luz solar y la desecación matan inmediatamente al virus. Por otra parte, mantener el pasto cortado o la basura en recipientes con tapa también ayuda a mantener los roedores lejos, por lo tanto todas estas acciones que nos ayudan a no estar en contacto con los roedores nos van a ayudar a prevenir la enfermedad. Los síntomas de lanta son muy parecidos a los de una gripe fuerte, es decir, uno tiene dolor de cabeza, dolores musculares, fiebre alta y a veces también algunos síntomas gastrointestinales. Y estos síntomas pueden aparecer entre 7 y 40 días después de que estuve en una actividad de riesgo, que puede ser, por ejemplo, el vivir en una zona rural, haber salido a excursión, ser un trabajador forestal, haber entrado a una bodega que está infectada. Por lo tanto, si yo tengo esos síntomas hasta 40 días después de esta actividad de riesgo, puedo pensar que puedo estar infectada por el antalú. Cuando alguien ha estado en contacto con un ratón o ha visto heces de ratón y piensa que está infectada, lo que tiene que hacer es ir al hospital o al centro de salud más cercano y contar que estuvo en contacto con un ratón y de esta forma el personal de salud va a saber qué hacer y testearlos a ver si efectivamente están infectados. El ir aprendiendo de este virus nos ha ayudado a disminuir la letalidad de la enfermedad y eso gracias a que hemos podido empezar a tratar mejor a nuestros pacientes según sus síntomas. Además, los pacientes cuando se sospecha que tienen antio se transfieren a un centro con UCI porque sabemos que se pueden agravar muy rápido y además tienen que tener disponibilidad de una máquina que se llama ECMO que hace las funciones de corazón y de pulmón mientras el paciente está muy grave. Por otra parte, hay un tratamiento experimental que es específico para el antivirus que es el plasma inmune que viene de un estudio que se realizó aquí en la universidad el cual consiste en transferir un plasma de una persona que tuvo antivirus, es decir, que tiene todas las defensas en su sangre porque ya tuvo una infección a una persona que está actualmente enferma y eso también permite o ayuda al paciente a responder mejor a la enfermedad.